Los pobres pierden el mismo antiguismo de drogas legales como el alcohol o el tabaco. En nuestra época también se perdió, lo que pasa es que ahora es más visible, ahora se ve más, pero sí se ha perdido. Los chicos ahora están más desinhibidos y tienen menos problemas para experimentar con eso. Drogas que son reconocidas socialmente, porque realmente el tabaco y el alcohol son drogas pero reconocidas. Cada día están más confiados en que ellos pueden controlarlo todo. Así se desprende del último informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. La percepción del riesgo del consumo de alcohol, tabaco y drogas como el cannabis es cada vez menor. Tan solo el 55% de la población las considera bastante peligrosas. Pues porque quizá quieren adelantarse a la edad adulta y ser más mayores antes de tiempo, o porque simplemente la información sobre este tipo de cosas cada vez es más laxa. Seguramente por el que el grupo presiona también, a lo mejor falta también educación en ese sentido, de prevención. Pues por no quedarte así como marginada, entre comillas, pues tienes que hacerlo. En cambio, en cuanto a las drogas ilegales, el 65% de los encuestados considera peligroso su consumo. La permisividad de los ciudadanos crece si hablamos solo del alcohol. El 59% afirma consumirlo de forma habitual delante de jóvenes y menores. Tampoco creo que sea un problema de permisividad, ¿no? De que se permita o no se permita, sino en realidad pues estamos también acostumbrados a verlo. Parece que todo es como más legal. ¿Por qué? Porque tienen más dinero, porque tienen más tal... Pero los adultos, vamos, es absolutamente vergonzoso ver cómo los adultos están metidos en el alcohol. Yo creo que el alcohol es una cosa que está muy generalizada y muy socializada. Entonces, no lo consideramos en general como una droga. Bueno, el alcohol es una droga social, entonces no hay problema en cuanto a consumirla, porque parece que el riesgo es pequeño, ¿no? Y además está muy extendido. Preocupa la edad de inicio y coqueteo con las drogas que, según la Asociación de Drogodependientes, SAFA en Albacete, se sitúa de media en los 13 años.